La cercanía de la zona de convergencia intertropical y el paso de la onda tropical número 2, en conjunto con factores locales como las cálidas temperaturas matutinas, el ingreso de brisas marinas y oscilaciones atmosféricas, mantienen el potencial de aguaceros fuertes en nuestra zona. La Comisión Nacional de Emergencias declaró desde el mediodía de este martes, alerta amarilla para varios sectores del país, entre ellos toda la región brunca. Se prevé que en la costa del Pacífico Central y Sur se mantengan las lluvias hasta avanzadas horas de la noche. A la población, principalmente la que habita en zonas de riesgo, se le recuerda mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan en instancias oficiales, a nivel nacional, regional y municipal. Extremar precauciones en las partes montañosas del país, tales como parques nacionales, áreas volcánicas y otros. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, neblina y vientos, tanto por visibilidad como por caída de árboles o deslizamientos. Y mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud.